Bienvenidos, comenzamos... Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Y porque si Porque sobran las bolas De matarlas con el pecho Y no tirarlas fuera Para jugar De locales, cualquier cancha Aunque pongo el corazón Y vos pones la plancha Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Y porque soy De la escuela del bocha Voy con la fantasía La estrategia fría Y si no hay copas Que haya copes para la gente Que salta solo el dolor Y nace nuevamente Y si me voy, así como de repente Es como un viaje más para el que viaja siempre Si he de morir, no quiero como la oveja Que cuando nos da más lana, la mola de huella Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos que a pelear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos que a pelear, para ausentar la muerte Ven, toma la voz, dámela a mí Si te quedas, ¿por qué no venís? Móvela como sea, que ya llegó la hora Del baile de la gafeta Para cambiar esta suerte Fantaseo una jugada Con la pelota encendida Y lleva al alma en la queja Y el cuero es pura vida Si la suerte ya está echada Para ausentar la muerte Es el final del partido Para cambiar esta suerte Sabemos que a pelear, para ausentar la muerte Para ausentar la muerte Para ausentar la muerte La Argentina Al palo La Argentina Al palo La Argentina Al palo Al palo La Argentina Al palo La Argentina Al palo Al palo Al palo Al palo Bienvenidos, comenzamos...